a punto de su regreso a las plataformas de Kate del castillo amigas amigos con la reina del sur 3 bueno pues Kate del castillo asistió a un evento en nueva york en donde se presentó junto con otros muchos famosos entre ellos estaban jaime camil yaquilín bracamontes adamari lópez con quien la vemos aquí además de la muy cuidada imagen que tenía es que aseguran que tiene un nuevo look pero el hecho que Kate del castillo esté en una alfombra roja no es ninguna noticia porque ella de vez en cuando asiste a los eventos a las alfombras rojas a las presentaciones pero en eeuu donde vive sin embargo hoy llamó la atención y los cibernautas fueron los que enseguida dieron aviso encendieron las luces rojas y empezaron a mandarle mensajes que que era lo que se había hecho en el rostro porque se ve un poco diferente en su look se le ve sin ninguna arruga se le ve muy bien se le ve un aspecto más juvenil en las redes sociales trataban de adivinar qué sería lo que se hizo Kate del castillo o que si acaso recibió la ayuda de un cirujano plástico o cómo es que ella luce esa apariencia más juvenil y que realmente bueno ella siempre se ve muy bien pero ahora luce mejor entonces como les digo en los mensajes le empezaron a preguntar a Kate del castillo que qué fue lo que se hizo en su bello rostro y pues muchos de los usuarios apuntaban a que seguramente ha hecho varios tratamientos pero además que tal vez Kate del castillo hubiera recurrido a los servicios de un excelente o de un gran cirujano plástico para hacer su apariencia mejor o para lucir más juvenil qué es lo que ustedes opinan bueno pues los cibernautas aseguran que la ven muy cambiada y que además presenta unos ojos rasgados un poco más estilizados de lo acostumbrado por respecto al cabello bueno pues se dicen que si cambió también el look porque ahora oscureció un poco el tono del rubio que normalmente tiene pero en realidad ella con esas muy buenas facciones pues todo le queda muy bien ustedes qué opinan espero sus comentarios y seguramente ya están esperando la reina del sur 3 esta es su serie icónica la que le ha dado más fama en todo el mundo superando con mucho a ingobernable otra de sus series en plataforma y bueno eso solamente era lo que yo les quería compartir que los usuarios las redes sociales empezaron a preguntar qué es lo que se hizo que luce diferente que luce jovial se ve muy bien y yo espero sus comentarios ustedes qué opinan si se habrá hecho algo si se habrá hecho algún arreglo estético Kate del castillo o simplemente es que ella cuida tanto su apariencia que a través de productos cosméticos es como ella se ve siempre muy bien denle a la campanita y compartanlo si les gustó ese vídeo y recuerden que conmigo aquí hasta la vista y chao